que fui la doctora que fue novia, la enfermera que fue novia del personaje del guachimán de Cristian. Después hice Cholopower con un personaje muy lindo, muy divertido. Justo porque no solamente estamos conociendo un poquito de la historia de Ada, sino también de cada personaje a su alrededor, como es el caso de Pepe Lucho, que se siente súper culpable por lo que pasó con su mamá. Nosotros ahora vamos a ir con otro personaje. Hicimos un especial para Corina Rivadeneira donde nos habló de todo. De esta experiencia en Superada, de su personaje villana de Macarena. Un poquito de también cómo está pasándola con su familia y sus planes para este 2024. Adelante. Corina Rivadeneira espera ansiosa la aparición de Macarena en Superada. Esta villana que le hará la vida imposible a la protagonista, está segura que dará que hablar. Imposible que Leo se fije. Uy, no sé, en una tipa tan poquita cosa. Tenemos una enemiga en común. Yo estoy súper ansiosa por ver el trabajo, porque de hecho las primeras escenas que grabé estaba súper nerviosa, como me imagino, muchos. Y nada, espero que el resultado haya sido lindo. Sé que les va a gustar muchísimo. Sé que me van a odiar un poco también. Pero de eso se trata. Un poquito, un poquito sí, porque de hecho toda la serie va en comedia. Entonces, pero sí, un poquito nada más. No mucho. Su faceta en la actuación inició cuando tenía apenas 19 años. Abigail llegó al fondo y sitio para poner en vilo la relación de Grace y Nicolás. Ella es una amiga que conocí en mi viaje. Ya nos dimos cuenta. Mucho gusto. Yo soy Abigail. Cuando tenía 19 años, lo primero que hice fue el fondo y sitio. Después hice algunos bolos, pero personajes así fuertes. El del fondo y sitio que fue Abigail, que fue el antagónico de Mayra Couto. Todo un suceso, ¿no? Ajá. Exacto, con Abigail. Grace, te presento a Abigail. Ella es una amiga. Abigail, ella es Grace. Es mi... ¿Y ustedes de dónde se conocen, ah? Es una casualidad, porque Grace, además de ser mi vecina... Nosotros nos conocimos en Hawái. Sí, ¿y ahora está de paso por Lima? De paso, no. Tú me invitaste y aquí estoy. Nico me dijo que en Perú se corran las mejores solas del mundo. En Hawái parábamos juntos mañana, tarde y noche. Ah, sí, pero con toda la patota de amigos, ¿recuerda? Porque yo no me separaba de mis amigos hombres. ¿Y tú? ¿También corres solas? No, no. Yo soy la enamorada de Nicolás. Ay, Nico. Tú no me dijiste que tenías enamorada. Ah. Después hice Mi Amor al Guachimán, con el antagónico también de María Gracia Gamarra, que fui la doctora que fue novia, la enfermera que fue novia del personaje del Guachimán, de Cristian. Después hice Cholo Power, con un personaje muy lindo, muy divertido, Maricris se llamaba. Luego hice teatro, después hice varias películas, hice cuatro películas, pero sí he hecho bastantes cosas en tele y en cine. Sí, se vio en Venezuela, fue un éxito, la gente estaba súper contenta, de hecho me llamaron también de los canales de allá para entrevistarme, ha sido muy lindo y mientras más difíciles y mientras más diferentes, más raros, por ejemplo ahorita que es una villana, mientras más distintos a mí sean, mucho mejor, es todo un reto. Y recién está dando sus frutos, porque de verdad que ha sido un largo camino, muchos talleres de actuación, mucha preparación, mucho coaching para llegar hasta aquí, hasta donde estoy, para que me pueda quedar en un casting de una serie tan importante, del canal más importante. Y aquí estamos, luchándole desde hace muchísimos años. Además, de hecho, ya tengo 32, empecé a los 18 con talleres de actuación y ahora dando sus frutos, ¿no? Confiesa que Mario Hart está siempre alentándola y felicitando sus logros, en la ayuda a repasar sus textos. Mario siempre aporta, siempre está motivándome a ser mejor, siempre me está felicitando por todos mis éxitos, mis logros, siempre está detrás de cada escena porque él es el que me ayuda a pasar letra, como aprendérmela. Mario es un excelente partner. En algún momento dijo que no quería ver los besos tuyos, creo. Ahora ya... Hay que preguntarle. Ya se acostumbró, ¿eh? Ya se acostumbró, no se acostumbró. Habría que preguntarle, porque imagínate, besos en ficción van a ver millones. Mientras ella se encuentra grabando la serie, Mario se encarga a los pequeños, a pesar de todas sus actividades. Muy bien, excelente. Olvídate, Mario es un papá A1 y ahorita está en la casa con los niños, a Marito le tocó su vacuna y él se está encargando mientras yo estoy trabajando. Y así vamos, cuando él tiene mucho trabajo yo estoy ahí con los niños, pero siempre hay alguien que los ve. Estamos distribuyendo muy bien nuestro trabajo. Todos los fines de semana tiene shows, si no tiene uno, tiene dos, tiene tres. Me falta poquitito para que salga Macarena, mucha paciencia, pero estoy segura que lo están disfrutando demasiado, tanto como yo. Yo estoy emocionadísima por ver el trabajo de mis compañeros y ver esta serie que está espectacular y me tiene así como en zozobra todo el tiempo. Está linda, no se pierdan. Superada todos los días en América Televisión.